Es un subgénero de cinema que usamos hace algunas pocas décadas, cine ambiental, y ahora ya se cambia porque ahora se utiliza cinema de impacto, que es un poco más ambiental de todos los otros subtítulos, que es una cosa que moviliza a las personas, que creemos que el arte es una de las únicas formas de cambiarnos y termos un design de futuro un poco mejor. Entonces, ¿qué es el cinema de impacto? Y por cierto, que es de una suma importancia, pero también lancé un libro acá que habla de angustia y esperanza, porque esas películas, la mayoría que son de denuncias, nos dejan un poco angustiados. Cuando acabamos de ver, ¿qué hacer? Puede ser que no tengamos nada a hacer, ¿qué? Pero la arte es capaz de transformar. Y ojalá los cineastas consigan a través de la ficción, nos tracen una esperanza para diseñar un futuro mucho mejor. ¿Qué te parecen las películas que has visto hasta ahora? Estuve como jurada de la serie de mujeres, son directoras y lo equipo todo compuesto de mujeres, y me gustó mucho, pero una especial que será la ganadora, es de una sutileza, una suavidad increíble, y fue bueno que todas en unánime elegimos esa película. ¿Qué te parecen las películas?